Muy buenas gente, estamos en Call of Duty Modern Warfare Remastered Remastered... Remastered... Remastered, Dios mío. Ahora os comento unas cosillas, ¿vale? No, 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 no. No, 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 ça te助iera. Bueno, ¿qué iba a decir? He bajado el volumen al juego y he bajado también la dificultad. No he puesto un profesional. A ver, que sí, que sé que nos ha gustado un cojón. Lo sé. lo he hecho porque básicamente deja de ser un poco divertido no es como que no sé sin más no me mola tanta dificultad vamos a ponerlo en normal y ya está y está bastante bien así que se queda de normal encurtido es buena dificultad es bastante jodido a veces pero sin más no me siento cómodo y que os digo si es que normal y ya está eso es todo muy bien casa franca vamos vamos a ir rapiditos vale tengo el comodín este del helicóptero para cuando quiera hacer un bombardeo pues no tengo pero qué cojones está pasando ahí arriba son los ultranacionalistas están matando a los aldeanos no podrán durante mucho tiempo y aquí peña vaya he ido un poco a los locos y vamos a ir poco a poco vale como digo estamos jugando normal ya sé que no va a gustar qué le voy a hacer no a mí no me resulta muy divertido jugar encurtido como dije es buena es buena dificultad sí pero deja de ser como digo divertido para mí yo soy yo soy me considero bastante malo tampoco quiero ser bueno porque ser muy bueno pues eso no me me importa sinceramente ser bueno o malo la cosa es divertirse no y a mí encurtido pues me a veces tanto rajear al final no me es divertido sabéis aquí es dos ringo tenemos que demostrar y de armarnos no estaremos disponibles durante algún tiempo ya sé yo sé que hace gracia la gente ver a un tío rajeando sí hace gracia pero al final al cansa tío a mí a mí me gusta rajear por naturaleza pero todo el rato no tío sabéis no da igual no tengo que dar ninguna explicación yo juego como quiero básicamente no nadie me obliga a jugar en difícil y mucho menos esto qué es un reto no esto es un let's play para divertirse para pasar el rato y para para disfrutar de los videojuegos nada más ni nada menos así que yo sería capaz de pasarme el juego encurtido sí con tranquilidad y paciencia pero lentitud sí pero realmente esa básicamente ese es mi resumen me la podría pasar si lo que digo sí pero no lo tengo por un motivo u otro eso es ya eso no importa es irrelevante el motivo la cosa es hacerlo como como gustes no no sé así que íbamos a avanzar bastante robustes y veloces vale un poco porque guarda la partida vamos a ver que por aquí nada No hay nadie, ni nada. Bueno, a ver si me cuenta esto como punto de... de casa. He escuchado un tanque, totalmente, lo he escuchado antes. El helicóptero en camino, no os ocuparemos de él, corto. Un tanque enemigo. A ver si se me laguea un poco, no sé por qué. Au, hostios. Hostios. Bueno, han muerto unos cuantos eh. Bien, partía guardada. El tanque ha muerto, sí. A ver, esto en teoría es por... Aquí no va. ¿Por qué no me...? ¿Por qué no me...? ¿Qué pasa como objetivo que está descubierto? O sea, no me... ¿Me explico? ¿Me explico o no me explico? Vamos a ver. Hay que ir por las casas descubriendo, intentando descubrir al... al... al asad este. Pero no me... no me cuenta esta casa porque... No me cuenta la casa como es cubierta, boludo. Y... ¿Para quéände? ¿Para qué? ¿Para qué? Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Wow. Cómo se nota dificultad eh. Estás en... En... Normal hay difícil. Hay una... Hay una... Diferencia enorme. muerto sí se nota un montón de dificultad encurtido ya estarías muerto hace rato hay diferencia macho menuda diferencia no sé quién me está dando tío ostias somos rientan tú pero ostias ostia 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 que me estás comentando tío que hace un tío arriba de la casa si esa casa ya estaba esa casa estaba ya descubierta o sea está hay un tío aquí arriba el cual ahora no está entonces que me estás comentando vamos a ver me ha matado un tío desde esa ventana venga y tocate los huevos manda huevos tú cómo coño hay un tío ahí mira 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 por todas partes me disparan cojones lo estaremos disponibles durante algún tiempo que es esta mierda tío ahora me lo cuentan ahora ahora esto es una mierda tío por qué me cuentan ahora que el edificio ha descubierto esto no tiene nada no tiene nada esto me acaba de romper un poco ¿por qué se me laguea ahora? vamos a ver vamos a ver ahora es muerto ¿por qué se me está lagueando así de repente? yo he mandado al helicóptero a tal esta casa no sé no sé no sé no sé no sé no sé A ver si me la cuenta como descubierta. WTF? Esta es mi casa. Bien. Ah, siguiente. Este es el siguiente. No me equivoco. El siguiente es... ¿Este es? Vamos. Este es, sí. Tía, cuánta gente, tú. Bien. Así, así. Rapidito, me gusta a mí. Este vídeo va a durar poquito, ¿vale? Simplemente hay que hacer esta misión y ya está. Vale. Dios, qué pesadilla de gente, tú. Empiezan a atacarte y no paran. Qué asco. Lo que decía, simplemente haré esta misión y ya está, ¿vale? Que no es poco ojo, ¿eh? Está bastante bien. Vamos, cojones. Aparte tengo poco tiempo y simplemente quería decir lo de la dificultad. Así que a partir de ahora va a ser jugar en normal y ya está, ¿vale? A ver. Que no le guste, tío. Lo siento. Hostia, hay un montón de peña, tío. Qué enemigo. Vamos a esperar que venga el helicóptero a ayudarnos un poco con la cobertura y todo eso. Ahí viene, ahí. Así, así me gusta. Toma. Cógeme eso. Tira. Te quieres morir, compañero. Aquí los cinco, tenemos que reposar y de armarnos. Y os queremos descubrirles durante algún tiempo. Fácil de guardarlo. Ni nada, ¿no? En teoría. Edificio despejado No hay rastro de alasat, seguimos Al siguiente, rápido Se me laguea a veces, tío, no sé por qué A mí no comprendo eso Vale, aquí es Voy por aquí, así a lo ninja Que se dice Vamos a atacar aquí El helicóptero en camino Nos ocuparemos de él, corto ¿What? Buah, se nota un montón de dificultad, tío Esto encurtido, tío Estabas muerto hace tiempo Pero hace tiempo, eh Vamos helicóptero Aquí sus cinco Tenemos que demostrar y reármonos No haremos disponibles durante algún tiempo Esa más rara No te mueves Recuerda, queremos alasat vivo Muerto, no nos sirve de nada Vamos ¿What? ¿Por qué lo has hecho? ¿Dónde has conseguido la bomba? Se ha bugueado Queremos alasat vivo Muerto, no nos sirve de nada Se ha bugueado, tío Que grande Vaya grande ¿Por qué lo has hecho? ¿Dónde has conseguido la bomba? ¿Entonces quién? ¿Quién? Dame un nombre ¡Un nombre! ¡Quiero su nombre! ¡Quiero su nombre! Señor, este es su teléfono móvil ¿Quién era ese, señor? Sakaev Indran Sakaev Bueno Bueno ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues nada más por hoy, os he dejado aquí este vídeo, sé que ha durado poco, pero simplemente quería decir unas cuantas cosillas y pasarme esa misión, así que a partir de ahora vamos a jugar normal y poco más, así que hasta pronto.